Yo sé que muchas personas sufren de acné, incluso yo también lo sufrí. Muchas personas hacen tratamiento y siguen sufriendo con las espinillas, con los comedones. Y al final esto se acaba infectando, produciendo a veces un acné inflamatorio y se presenta con pústulas. Por eso siempre me preguntan qué podemos hacer si ya estamos haciendo el tratamiento para tratar el acné. Pues es importante que uses un jabón líquido, antiinflamatorio y antiséptico. Que sea específicamente para el rostro, esto va a hacer que tu piel esté limpia, sana, aparte que va a hidratar y va a aportar nutrientes a tu piel. Ya que cuando nosotros nos exponemos al ambiente, pues nuestros poros se tapan y nos comienzan nuevamente a salir este tipo de comedones que se inflaman y se muestran con pústulas. Y no solamente este jabón ayuda a las personas que ya tienen un acné, sino que también lo puedes utilizar en tu día a día. Ya sean para las mujeres que usan mucho maquillaje, llegar y usarlo como un desmaquillante. Te puede ayudar mucho ya que es un antiséptico y un antiinflamatorio. O también para las personas que quieran evitar tener esas espinillas, esos granitos que se inflaman, etc. Entonces te va a ayudar muy bien que siempre tengas esto en tu día a día. Un jabón líquido, antiséptico y antiinflamatorio.